Germán Vargas Lleras es de momento el único candidato presidencial que hay en Colombia. Hoy presentó su plan de defensa, es decir, para la defensa nacional. Jessy Vaquero. María Cristina Vargas Lleras expresó hoy su apoyo al uso de bases colombianas por militares de Estados Unidos y se comprometió a seguir la política de seguridad de Uribe, pero sin Uribe. El candidato presidencial Germán Vargas Lleras expresó su apoyo a los acuerdos que el gobierno colombiano firmó con Estados Unidos y que permitirán la presencia de soldados estadounidenses en bases colombianas. ¿De cuándo acá se cuestiona la legitimidad con que el gobierno ha actuado en estrechar los lazos de asistencia militar con el gobierno de los Estados Unidos? Para nosotros eso es fundamental. Dijo además que la cooperación de Estados Unidos se justifica ante la poca capacidad de Colombia para realizar una carrera armamentista, mientras que Venezuela sí se ha reforzado militarmente orientando la formación de oficiales hacia lo ofensivo y una posible invasión a la Guajira. Puede constituirse un factor muy importante de disuasión en los próximos años contra quienes piensen agredir el territorio nacional. En el lanzamiento de la estrategia de seguridad de su campaña presidencial, Vargas Lleras dijo también que no le gustó la reunión del expresidente Ernesto Samper con el presidente venezolano Hugo Chávez. No me gustó, por una sola razón, porque yo creo que en materia de política internacional, nuestra constitución establece que es al gobierno y al presidente de la república a quien le corresponde el manejo de las relaciones exteriores. Vargas Lleras enfatizó su discurso junto al monumento de los soldados caídos en combate en fortalecer, complementar y profundizar los logros de la seguridad democrática.